¿Crees que lo sabes todo sobre los aztecas? Aquí te van 10 datos sobre los aztecas que no sabías. La palabra azteca es un término moderno. La histografía demostró que el gentilicio aztecas en realidad es un término que comenzó a ser usado por historiadores anglosajones. A partir del siglo XVIII, la palabra azteca empezó a ser usada para diferenciar a los nativos indígenas de los colonos europeos. Casi 300 años después de la conquista española. La palabra correcta usada durante la conquista era mechica o mexicano usada tanto por los españoles como por los nativos de Centroamérica. La palabra azteca significa los que vienen de Aztlán. Un lugar mítico, que se cree, estaba ubicado en algún lugar al norte del actual México, y del cual los aztecas, según su mitología, decían, era su lugar de origen. Los guerreros jaguar, eran guerreros de clase baja. Dentro de la sociedad militar azteca, el soldado más importante, era, el guerrero jaguar. Famosos por su agilidad, y habilidad en combate, los guerreros jaguar, conformaban la espina dorsal del ejército mechica. Estos guerreros, eran la élite militar, a la que más hombres entraban. Ya que, si bien, eran soldados de élite, ésta se conformaba sólo por hombres de clases bajas que habían logrado méritos en el campo de batalla, y en la captura de prisioneros. Mientras, que sus homólogos, los guerreros águila, se conformaban por hombres de la nobleza. Todo guerrero jaguar, debía ser experto, en el uso de la espada azteca, también, en el uso de la daga, la macana, el atlal, y la cerbatana, como también, en el combate cuerpo a cuerpo, sin armas. Entrenaban sus cuerpos, para resistir las inclemencias del clima, y permanecer, en una sola posición, durante largos periodos de tiempo, como también su fortaleza mental, para aguantar varios días sin comer y beber agua. Condiciones requeridas, para las largas campañas militares. Una de las mayores obras de ingeniería, de los aztecas, fue, las chinampas. Declaradas por la UNESCO, como Patrimonio de la Humanidad en 1987, las chinampas, fueron, una gran hazaña de la ingeniería agrícola, de los aztecas. Las chinampas, eran balsas gigantes construidas con juncos, y estaban repletas de tierra extraída del lago Texcoco, cuyo objetivo, era albergar cultivos en la superficie del lago. En ellas, se sembraban principalmente maíz, frijoles, calabazas, tomates, y pimientos. Con estas balsas gigantes, se alimentaron a cerca de 200.000 personas, en el imperio azteca. Los aztecas, tenían un conocimiento avanzado en medicina. Los avances en la medicina moderna, han dotado a los médicos de herramientas, para tratar diversas enfermedades, y males. Pero, hace 500 años, los curadores aztecas, podían tratar enfermedades e infecciones, e incluso, podían realizar complejas operaciones. Los médicos aztecas, llamados Ticitl, poseían un conocimiento considerable en medicina, y realizaban procedimientos quirúrgicos, como las trepanaciones craneales, para tratar enfermedades, o lesiones en el cerebro. También utilizaban plantas medicinales y hierbas, para tratar diversas enfermedades, dolencias, e infecciones. No todos los prisioneros, eran sacrificados por los aztecas. Contrario a lo que se piensa, los prisioneros de guerra, en gran parte no eran víctimas de un ritual, o sacrificio humano. Muchas veces, los prisioneros capturados en campañas militares, iban a formar parte, de la clase esclava azteca. Aunque existía la esclavitud en el imperio azteca, los esclavos, no eran considerados propiedad, y tenían ciertos derechos, como el de comprar su libertad, o ser liberados por sus amos, después de cumplir cierto tiempo de servicio. Además, si un esclavo tenía hijos con una persona libre, los hijos eran libres. La meritocracia social, y el mérito personal, aplicaban igualmente para la clase esclava. También tenían derecho al matrimonio, o a ser adoptados, en una familia noble. Los aztecas, eran amantes de lo exótico. Tenochtitlán, era el centro comercial del imperio azteca, donde se comerciaban, productos agrícolas, artesanías, piedras, metales preciosos, y prendas a la moda. Además, era famosa por ser una ciudad, donde se podían encontrar diversos productos, y objetos exóticos. El mercado de Tlatelolco, era un gran mercado, donde se llevaba a cabo un comercio próspero, incluyendo, la venta de animales exóticos, como jaguares, pumas, y monos. Como también aves coloridas, y animales para su uso en ceremonias, y rituales. Entre más extraño, y colorido fuera un objeto, o animal, más deseable era, para un ciudadano mexica. Los aztecas, tenían un régimen educativo. La sociedad azteca, poseía un sistema de educación formal llamado, Calmec, el cual, estaba destinado para la nobleza, y el, Telpochali, el cual era, para la población de clases bajas. En estos centros educativos, los jóvenes, recibían enseñanzas que les formaban, como ciudadanos proactivos en la sociedad azteca. En los conocimientos, que se impartían en las escuelas, los alumnos aprendían lengua náhuatl, matemáticas, astronomía, historia, literatura y escritura, artes, y medicina. También, aprendían habilidades prácticas, como agricultura, artesanía, tácticas militares, y danzas rituales. La educación, en la sociedad mexica, jugó un papel crucial en la formación de líderes, y buenos ciudadanos. Hernán Cortés, quedó horrorizado con los sacrificios aztecas. Cuando Cortés, y sus hombres, llegaron a Tenochtitlán en 1519, quedaron sorprendidos, por las prácticas de sacrificios humanos que presenciaron. Los aztecas, llevaban a cabo sacrificios humanos, en una escala que los españoles no habían encontrado, ni visto, en ninguna otra cultura hasta ese momento. Las descripciones, que los cronistas españoles dejaron, hablaban de ceremonias sangrientas, y escalofriantes. Donde grandes cantidades de prisioneros, y cautivos, eran sacrificados en los templos ante sus ojos. Desde la perspectiva de los conquistadores españoles, estas prácticas religiosas, eran vistas como evidencia de la supuesta, barbarie, y salvajismo, de los pueblos indígenas. Los aztecas, encontraron una mítica ciudad en la selva. Cuando los aztecas se establecieron en el lago Texcoco, y levantaron su civilización, encontraron, cerca de ahí, las ruinas de una enorme ciudad, cuyo origen, era incluso desconocido para ellos. Por lo que pensaron, que se trataba, de la antigua ciudad de sus creadores, y decidieron llamarla, Teotihuacán, que significa, lugar, donde fueron hechos los dioses. Con una impresionante arquitectura, una planificación urbana avanzada, y pirámides descomunales dedicadas al sol, y la luna, los aztecas quedaron maravillados, y atónitos ante la majestuosa ciudad en ruinas. Los aztecas, afirmaron que no sabían quienes la habitaron, o quien la construyó, pero pensaron que tal vez se trataba, de la ciudad, donde sus antiguos dioses vivieron, y guiaron a los hombres, con su conocimiento. Tenochtitlán, fue atacada por barcos españoles. Tenochtitlán, la capital del imperio azteca, era una ciudad, estratégicamente situada en el centro del lago Texcoco, lo que la hacía, infranqueable para quien quisiera tomarla. Cuando, Hernán Cortés, el conquistador, arribó a la capital mexica el 8 de noviembre de 1519, encontró en esto, un reto estratégico que pronto solucionaría. Siendo consciente del inconveniente, Cortés, ideó un plan, que se convertiría, en su más grande hazaña militar. Cortés, encargó a uno de sus hombres llamado, Martín López, el sevillano, la construcción de trece embarcaciones, del tipo bergantín. López, quien tenía una gran experiencia, construyó estas naves con la ayuda de los hombres de Chichimecatecutli. Un rey tlaxcalteca, enemigo de los aztecas, que se había aliado a los españoles, para derrocar el gobierno mexica. Con la ayuda de su gente, Cortés, y los tlaxcaltecas, lograron cumplir con el objetivo. Las naves, que habían sido construidas en la ciudad de Tlaxcala, fueron desarmadas, y transportadas cientos de kilómetros, a través de la jungla, hasta el lago Texcoco. El 10 de mayo de 1521, Cortés, inició el asalto anfibio. Las trece naves, acompañadas de cientos de canoas tlaxcaltecas, iban abordadas por un ejército mixto de españoles, e indígenas. Las embarcaciones iban equipadas con cañones, con los cuales atacarían Tenochtitlán. La historia cuenta, que al ver la enorme armada de los españoles, los aztecas abordaron sus barcos, e iniciaron una encarnizada batalla en el lago. Poco, pudo hacer la armada azteca, ante la tecnología de cañones, y mosquetes españoles. Los españoles terminarían por tomar el lago, y posteriormente la ciudad de Tenochtitlán. Convirtiendo este hecho, en el más grande asalto anfibio, de la conquista. Si te gustó este vídeo, suscríbete a mi canal, deja un like y un buen comentario. Nos vemos en el siguiente.